Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. ...Punta Nacional de Justicia. Hoy tenemos la visita de la presidenta justamente de este organismo, la doctora Imelda Tumialan, a quien por supuesto le agradecemos por su deferencia con RPP y, bueno, de alguna manera a romper su silencio. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenos días con todos y todas. Gracias, Carlos Villarreal y Carlos González. Y a todos los televidentes en este momento de este prestigioso medio de prensa que nos acoge. Gracias, doctora. Bueno, la primera pregunta es ¿qué piensa usted de los argumentos esgrimidos por la congresista Patricia Chirinos para presentar esta denuncia? El hecho de que el Congreso ya haya aprobado la investigación sumaria. ¿Tiene algún tipo de justificación esta investigación sumaria? No, no la tiene. Consideramos que es absolutamente una investigación sin ninguna garantía porque no está regulado. Y además, por lo central, si bien el artículo 157 de la Constitución establece la potestad del Congreso de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero tiene que ser por causa grave. Eso es lo que se señala. Sin embargo, no existe regulación ni el reglamento del Congreso precisa cuál va a ser el procedimiento de esa investigación. Y es preocupante porque tampoco está tipificada la causa grave. Entonces, si vamos a los cargos, por ejemplo, el primero que se nos atribuye, la imputación que nos hacen es sobre una comunicación que la Junta Nacional de Justicia remitió al Congreso. Fue mediados de mayo. Por el caso Soraya Dávalos. Exactamente. Frente a esa circunstancia, frente a esa investigación y sobre la decisión que ya pensaba, hicimos un análisis y efectivamente la Junta Nacional de Justicia existe para la garantía de la independencia judicial y fiscal. Entonces, si somos garantes de esa independencia que debe existir, decidimos inmediatamente elaborar un documento y muy respetuosamente solicitar al Congreso que se reflexione sobre el tema. Doctora, perdón. Antes que consulte, Carlos, quería simplemente un añadido. Ayer el vicepresidente de la Junta dijo que hay un sector del Congreso que planifica acciones contra la Junta, justamente. A ver, ¿cuál es el objetivo real para usted que tiene el Congreso con este organismo y en términos generales? Efectivamente, por ser una institución que en este tiempo que ha venido trabajando ha demostrado que ha roto todo la corrupción. Y lo que generaría esto sería impunidad. Y eso es demasiado grave para el país. Nosotros consideramos que esta decisión política, que la aceptamos, porque es una decisión que efectivamente medita un proceso de investigación, este proceso de investigación sea con las garantías mínimas de ser oídos que nos permitan presentar los demás argumentos que tenemos. Porque las cinco imputaciones carecen, carecen de fundamento. En cuanto a los hechos, también se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial. Pero no hay ningún indicio que amerite ello. Entonces, creo que todos los ciudadanos se preguntan, entonces, ¿por qué a la Junta quieren removerla? Y la respuesta es esa, ¿no? Se buscaría la impunidad. ¿Por qué? Porque la Junta selecciona y nombra a jueces, jueces y fiscales de todo el país. ¿Por qué? Porque también designa al jefe de la Oficina de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación. Carlos. Muy bien. Sí, doctora, quería consultarle de mi parte si es que en caso de ser destituidos ustedes van a recurrir al Tribunal Constitucional o van a activar algunas instancias internacionales. Le voy a pedir, por favor, su respuesta después de una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para continuar con este diálogo. Pausa y volvemos. 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Carlos Villarreal y Carlos González los estamos acompañando y estamos en diálogo con la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Imelda Tumialán. Esto tras la decisión del Congreso de aprobar e investigar a los integrantes de esta institución con el pedido de una posible remoción. Le consultaba, doctora Tumialán, si van a recurrir ustedes al Tribunal Constitucional y si se tiene previsto incluso acudir a instancias internacionales. Pero quería también agregarle otro tema. Si es que han recibido algún apoyo formal por parte del Ejecutivo. En cuanto a su última pregunta, no se ha recibido un apoyo formal, salvo en los medios de comunicación. Ha declarado, perdón, el ministro de Justicia expresando su preocupación. Así es. Es una declaración en los medios de prensa. En cuanto a qué acción vamos a realizar como Junta Nacional de Justicia, indudablemente que apelaremos a todos los medios, los mecanismos de protección de derechos que gozamos todas las personas. ¿Por qué? Porque lo elemental es, en este caso, es que de por medio están los valores democráticos y está la independencia del sistema de justicia. Creemos que eso nos impulsa a continuar justamente desarrollando los cargos que se nos atribuye para presentar los recursos en las vías respectivas, en este caso primero es en la investigación sumaria, y luego también en todas las instancias que la Constitución permite y que las normas internacionales también protegen las garantías del debido proceso. O sea, estamos hablando de TC y Corte Interamericana. Así es, y también la Comisión de Derechos y la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de Naciones Unidas. Ok. Doctora, yo sé que usted siempre ha sido frontal en sus respuestas. ¿El Congreso cree usted que va por una especie de dictadura congresal, si es que los remueve? Yo rogaría bastante me dispensen de ello, porque justamente voy a ser investigada, ¿no? Entonces, la subjetividad no me permite hoy día dar una posición, pero como Junta Nacional de Justicia tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional. ¿Por qué? Porque somos una institución constitucional autónoma, que justamente fue creada, ¿no? Después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación y que en este tiempo que tenemos ejercicio del cargo hemos dado muestras suficientes de un trabajo transparente de la selección de jueces y juezas, principalmente es meritocrático, con un reglamento detallado de los cuatro pasos que se dan. La ratificación también garantizando totalmente los derechos de los jueces y juezas del país. Y lo que hemos querido es brindar al país buenos jueces y juezas que su meritocracia esté basada en sus conocimientos, en su trayectoria profesional y especialmente en su conducta ética, porque eso es lo que requerimos para los ciudadanos y ciudadanas que claman justicia. Ahora, uno de los cuestionamientos a esta decisión del Congreso doctora, es que esto representa un riesgo para el equilibrio de poderes. Sin embargo, por el otro lado, los ciudadanos y también los críticos de la Junta Nacional de Justicia se preguntan, ¿no admiten ustedes como Junta Nacional de Justicia que puedan ser investigados? No, nosotros como mujeres y hombres de derecho, no, justamente vamos a cumplir con la Constitución y con la norma. Y estamos sujetos a la investigación y seremos los primeros en pedir que se nos escuche y nos permitan presentar toda la argumentación necesaria y todos los documentos. porque en los cargos que nos formulan, en las imputaciones que nos realizan, algunas no tienen ningún argumento, ningún indicio. Eso, eso básicamente. No hay el más leve indicio que el hecho hubiera ocurrido. Entonces, ¿ante qué estamos? Es más, a mí se me ha aperturado, a tres de los miembros, se nos ha aperturado una investigación fiscal, en la cual estamos acudiendo, en la cual también vamos a aportar los elementos necesarios para una determinación. Nosotros nos allanamos a las investigaciones, pero con las garantías mínimas de un debido proceso. ¿Y este Congreso no ofrece las garantías para usted? En este momento, no. Pero comprendemos que como recién la Comisión de Justicia y Derechos Humanos va a asumir nuestro caso, esperamos y efectivamente que el debido proceso, que es para todos los ciudadanos y ciudadanas, también se aplique con nosotros. Bueno, en su moción, en su argumentación, la congresista Chirino cita además una supuesta vulneración de la Constitución por la permanencia de uno de los miembros de la Junta, pese a haber superado ya el límite de edad para el cargo, 75 años. ¿Cuál es su respuesta ante este argumento? Agradezco su pregunta, porque justamente la interpretación que se hace del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución, que dice que los miembros de la Junta para acceder es entre 45 y 75 años. Y efectivamente, la doctora Tello tiene más de 75 años. En el 2020, cuando se produjo el hecho del cumplimiento de los 75 años, realizamos un análisis sistemático de las normas y del bloque constitucional. Y nos encontramos que el Congreso, en el desarrollo legislativo de nuestra ley orgánica, establecía 37 causales de vacancia. Ninguna de ellas indica sobre la edad del miembro integrante de la Junta. Pero sí, el artículo 155 de la Constitución señala ahí que son cinco años de ejercicio de la función. Entonces, nosotros, si hubiéramos vacado a la doctora Tello, sí hubiéramos infringido la Constitución. Es por ello que se hizo esa interpretación y se emitió una resolución, la misma que no ha sido cuestionada en ningún momento, porque hemos actuado dentro del marco de la Constitución. Y eso está clarísimo. Entonces, ahí menos, es más, ya tenemos una denuncia constitucional sobre el mismo hecho. Los cargos que eso nos atribuye también tienen las denuncias constitucionales. Ahora, doctora, tal como están las cosas, tal como lo describe este escenario, ¿considera usted que ya prácticamente todo está consumado? Me refiero a la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Prácticamente ya el camino está allá, el terreno ya está preparado para su remoción en la Junta Nacional de Justicia. El pueblo creo que ya ha venido comprendiendo que efectivamente esta decisión es una decisión política. Nosotros desde la Junta Nacional de Justicia estamos justamente gracias a los medios de comunicación y a ustedes informando de los cargos que se nos atribuyen, de que no habría indicios, no habría nada. Entonces, no creo que hay una necesidad de una reflexión mayor por parte de los inmigrantes del Congreso sobre la decisión adoptada. Como mujer de derecho y defensora de los derechos de las personas, siempre creo que se puede modificar una decisión justamente a través de un proceso justo con las garantías mínimas para tomar una decisión. Doctora Tomi Alán, también hay un problema con relación a las investigaciones que hace la Junta a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hay una medida cautelar del Poder Judicial para que justamente la Junta suspenda estas investigaciones hasta determinar si los magistrados Inestadio y Aldo Vázquez son separados de este caso. ¿Cuál es la posición de la Junta con respecto a esta decisión del Poder Judicial de aceptar la medida cautelar? Nosotros, respetuosos de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, ni bien hemos recibido la resolución de la medida cautelar que nos indica suspender todas las investigaciones preliminares y las denuncias, estamos acatando. ¿Pero cómo califica la medida cautelar? ¿Se justifica? Consideramos que no está bien argumentada y ya también muchos estudiosos y analistas han opinado al respecto. No hay la argumentación necesaria para esa medida cautelar. ¿Y usted cree que el Congreso...? Hemos interpuesto los recursos a través del Procurador pertinentes para que la segunda instancia pueda evaluar al respecto. ¿Y usted cree que el Congreso de alguna manera está tratando de proteger o blindar a Patricia Benavides? Entonces, ruego bastante me dispense de ello porque le digo soy investigada en la Fiscalía y ahora en esta investigación sumaria. ¿Han recibido ya alguna notificación por parte de la Comisión de Justicia? En todo caso, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir, doctora? Bueno, he indicado que no hay un procedimiento regular. Entonces, nosotros entendemos como en los diversos procesos de investigación que se llevan a cabo en las diferentes instancias que se notifica a la parte investigada y luego se dirán las diligencias que se actúen. Por ello, es muy importante que se nos oiga dentro de esa investigación y se permita presentar los argumentos fácticos y jurídicos de las cinco imputaciones que nos dan. Doctora, ¿ustedes han elegido buenos fiscales y jueces en su función? Nosotros hemos hecho el esfuerzo de elegir a los mejores de los que han postulado. ¿Y qué pasó con Patricia Benavides para tener tantas investigaciones? Quiero referirme muy sucintamente a esa selección. Como a todos. Primero, meritocracia, transparencia, se ha verificado en el estudio de casos el desarrollo que hay y sobre todo en la etapa de la entrevista se ha enfatizado muchísimo sobre la solvencia e idoneidad, los valores éticos de las personas, la trayectoria personal, la proyección que se da y efectivamente el conocimiento de la realidad. Esas han sido las evaluaciones y nuestros votos son debidamente motivados. Se encripta y luego se abre y son públicos. Todos podemos tener acceso a ello. ¿Pero eso no es en contraposición a lo que está pasando ahora justamente con el tema de las investigaciones a Patricia Benavides? Esos son posterior a la designación. Una vez que ha sido nombrada como juez suprema, la eligieron Fiscalía de Nación y ahí a las actuaciones que han realizado recibimos las denuncias, han sido evaluadas las denuncias por uno de los instructores de la Junta Nacional de Justicia y se ha abierto una investigación preliminar. Pero mucho tiene que ver también la conducta, la idoneidad de la persona que puede llevarlo a cometer este tipo de faltas supuestas en el ejercicio del cargo. Entonces, ustedes ahí eligieron bien en el caso de ella. Le ruego nuevamente que me permita no hacer una calificación de ello porque estoy sujeta a investigación. Muy bien. Carlos. Muy bien. Vamos a estar entonces pendientes de cómo avanza esta investigación sumaria que han decidido en el Congreso de la República. Queremos agradecer la gentileza que ha tenido la Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Imelda Tumialán para atender este diálogo. Muchísimas gracias, doctora. Es la primera vez que la doctora Tumialán concede una entrevista y lo ha hecho con RPP. Por eso estamos doblemente agradecidos. Muchas gracias, gracias a ustedes y especialmente la Junta Nacional de Justicia les agradece. Estaremos pendientes, doctora, por supuesto y ojalá que podamos más adelante tener una nueva conversación ya sobre el desarrollo de la investigación sumaria y cuando se llegue a una decisión. Así que usted siempre tiene las puertas abiertas aquí de RPP para conversar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Siempre atenta a sus requerimientos. Imelda Tumialán, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia estuvo con nosotros. Vamos con los titulares y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!